¿Qué tal? Bueno, vamos a grabar este videíto en el marco del festejo del Día de Reyes. Están festejando aquí a los chiquillos, ahí se ve la gente en frente de un edificio del gobierno. Pero bueno, no es para eso el video. Les voy a comentar de qué se trata. Resulta que hace un momento me conecté ahí en el Facebook y una persona me colocó la fotografía de Enrique Peña Nieto en el mundo y yo dije, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, yo empiezo a leer y lo que él me decía es que debería de hacer un video sobre eso, que me metiera a ver los comentarios. Y bueno, lo hice. Es verdaderamente impresionante, ¿no? Increíble. Es algo muy lógico la cantidad de comentarios que hay en la página de Facebook de Enrique Peña Nieto. Pero todos, todos absolutamente, todos negativos. Lo llenaron de mierda con la nueva imagen que hay en el Facebook donde se coloca un pedazo de mierda. Y es impresionante, pero todas las publicaciones, todos los comentarios, todo lo que ellos, porque ya parece que va a ser el pendejo ese, no saben ni escribir, mucho menos utilizar una página de Facebook. Es más, yo creo que no saben ni encender una computadora. Entonces, todos los comentarios, todas las publicaciones, todas adversas. Ese es el impopular presidente que tenemos. Ese es el que supuestamente ganó. Ese es el que supuestamente tiene la mayoría de votos en el país. La verdad es que con esto queda demostrado una vez más, dentro de las muchas pruebas que hay, que efectivamente Enrique Peña Nieto no ganó la presidencia de manera legal, de manera derecha. Que hubo un fraude. Y no es solamente el hecho de que en su página de Facebook haya tal cantidad de comentarios negativos, adversos a su gobierno de repudio. Ya también habíamos subido un video donde en el canal de YouTube que hicieron, donde publicaba la gaviota a su telenovela barata, y donde subían los videos durante la campaña, él tiene bloqueados los mensajes, y todos los comentarios que aparecen ahí, pues son positivos. Sin embargo, en el contador de me gusta y no me gusta, pues la gran mayoría de los videos, de hecho todos los videos tienen comentarios, tienen el no me gusta, ¿no? Es muy impopular. La verdad es que tenemos en este momento, sentado en la presidencia, sin lugar a dudas a uno de los presidentes menos populares que ha habido en la historia de México. Si Fecalín era odiado, todavía puedo notar que entran muchos, aún cuando ya se fue, a defenderlo, pero definitivamente a Peña Nieto no hay ni quien lo quiera. Yo creo que ni la gaviota por las madrizas que le pone, ¿no? Es muy impopular. Es una persona que no se quiere en el país. A mí me llamaba mucho la atención cómo en su gira, antes de tomar posesión, en esta gira que hizo por varios países de Europa y de Sudamérica, en todas las ciudades donde él estuvo, los mexicanos que viven en estos lugares se reunían e iban a mostrarles sus muestras, su repudio, su rechazo, y lo persiguieron y lo acosaron en toda la gira, en todas las ciudades. Y pues es lo que tenemos que hacer. Yo les coloco aquí ahorita el videíto de la página. Entren ustedes, está muy fácil. Enrique Peña Nieto en Facebook, para que vean que no es mentira. Además de que aquí está el videíto, se los pongo para que lo vean. Y la verdad es que, híjole, si estas no son pruebas de que a este señor no lo quiere nadie, yo no sé qué otras podríamos darle, ¿no? Tenemos la vergüenza de que este tipo se haya robado la presidencia y estamos siendo la vergüenza en el mundo por tener sentado ahí a alguien completamente idiota. Tenemos por presidente a un idiota. Enrique Peña Nieto es un idiota, es un presidente impopular. No lo queremos. Tiene escaso un mes que acaba de entrar. Un mes era en este momento que debería tener la popularidad más alta. Acaba de entrar. Ni siquiera ha pasado, vaya, el primer año que es el más complicado y en el que supuestamente la popularidad es alta. No, no, no. Este señor desde el principio tiene muestras de rechazo de parte de la ciudadanía y aquí está la prueba, ¿no? Pues ahí se los dejo para que lo analicen. Un saludo a todos. Yo no voté por ti. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente. Desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición. Que llevan años con el narco como socios. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio. Cedillo con Acteal y la matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López, Doriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees que con inglés tampoco puedes que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti. Sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti. No serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No. No serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. Las vistas de sueños que se pierden en el mar.